¡Ay, nanita! Pese a que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, dijo que en la capital la situación es normal y hasta el momento no se ha reportado ningún desabasto de gasolina, la realidad es otra. ¿Qué es la gasolina de la Ciudad de México? De acuerdo con el encargado de dicha estación de servicio, Petróleos Mexicanos Pemex no los ha abastecido de combustible, y por eso tuvieron que cerrar, aunque curiosamente, algunos vecinos consultados refirieron que dicho centro de servicio desde hace un mes se encuentra fuera de servicio. Foto, Galo Cañas, C.U.A.R.T.O.S.C.U.R. Otra estación sin servicio es la localizada sobre Avenida Nuevo León, entre Aguascalientes y Alfonso Reyes, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde uno de los trabajadores refirió que la estación cerró a las 9 de la mañana horas y que han escuchado que el hidrocarburo llegaría hasta el viernes. Además, aseguró que a los que laboran en la gasolinera les afecta mucho, pues no cuentan con un sueldo, sino que su único ingreso son las propinas. Estamos perdiendo entre 200 y 300 pesos al día en propinas. Este cierre por falta de combustible nos afecta, todo el día hemos estado aquí nada más cuidando la gasolinera. Espero pronto haya servicio. Finalmente, dijo que por la mañana cerca de 300 automovilistas llegaron a buscar combustible, pero se llevaron la sorpresa de que ya no había. A través de las redes sociales, también se ha reportado desabasto de gasolina en al menos 15 estaciones ubicadas en la capital del país. Pemex informó que en la Ciudad de México y área metropolitana no hay desabasto de hidrocarburos, por lo que se llamó a la población a no realizar compras de pánico, ni caer en especulaciones de escasez de combustible. Con información de Publimetro y la neta noticias foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.